¡Suscríbete al canal! ¿El Alzheimer? ¿La enfermedad del olvido? ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, si es enfermedad, uno siempre se va por el lado de que no es bueno, de que es negativo. Lo digo, Andrés, porque yo recuerdo mucho un señor, alguna vez yo hice un programa sobre la felicidad, con algunos invitados y eso. Y el señor, donde yo iba a almorzar todos los días, vio el programa y al otro día cuando yo llegué me dice, oiga, hombre, Luis Alirio, la felicidad es cuando uno lo olvida todo. ¿Se está asociando aquí con que es la enfermedad de la felicidad? Eso me hace acordar de eso, ¿no? Pero hombre, la enfermedad de Alzheimer es enfermedad. Sí, señor. De ahí no podemos salirnos y la enfermedad no es buena. La naturaleza, la historia, la vida nos ha dicho que lo que llamemos enfermedad no es bueno. Por supuesto, don Luis, pero sabe que no es tan descabellado lo que está diciendo. Y no es porque estemos siendo irrespetuosos con una condición, precisamente, que tanto afecta no solamente a esas personas que la padecen, sino a sus cuidadores, a sus familias, a su círculo cercano. Sino porque algunos testimonios que nosotros hemos recogido en diferentes oportunidades nos han, de verdad, nos han dateado sobre que esas personas que pierden la memoria, muchas veces han tenido unos contextos, unas situaciones asociadas o a violencia. Eso no estamos diciendo que sea absolutamente estricto, no. En algunas ocasiones, algunas personas que quieren, que en su vida han vivido violencia, situaciones difíciles y han dicho en algún momento, yo quisiera olvidarlo. Eso es parte de los mitos y las realidades que podríamos resolver hoy. Porque, curiosamente, esas personas de las que nos estamos refiriendo hoy, particularmente en el caso en el que le estoy mencionando, don Luis Alirio, efectivamente se han olvidado de esas situaciones anteriores y solamente se han quedado con las cosas bonitas de sus vidas. ¿Será eso realidad o no? Creo que es parte de lo que podemos tocar también en Parigüel. Bueno, ya veremos qué nos puede contar y explicar sobre esto el invitado de esta tarde, que es un médico especialista con quien vamos a hablar sobre enfermedad de Alzheimer. A propósito, déjeme contarle esto a usted y a ustedes televidentes. Yo tengo un tío, se llama Jesús, Jesús Muñoz Casas, es el hermano mayor de mi mamá. ¿De cuántos años tú lees? Tiene 88 años y él padece Alzheimer. Bueno, yo oigo decir a mis primos, a los hijos de él, que él tiene Alzheimer hace unos 3, 4 años. Reciente. Él vive en Yarumal, Antioquia, un pueblo que ha sido encontrado como uno de los focos de esta enfermedad, en Antioquia particularmente. Sí, señor. Hay otros municipios, pero Yarumal es uno. Él se extravió desde el miércoles pasado, o sea, pasado mañana ya va a ajustar ocho días sin que se sepa nada de él. O sea, que eso fue el 26 de septiembre, si es miércoles. El 26 de septiembre, sí, señor. Sí, señor. Se perdió, él estaba vestido, pues cuando se perdió estaba vestido con una camisa gris y un pantalón azul y sombrero. Él siempre usa sombrero. Tiene un brazalete negro de identificación. La familia le ha puesto a él un brazalete para identificarlo. Si de pronto alguien sabe de él en el norte, ojalá pudiera verse este programa en muchas partes. Sobre todo en el norte, los pueblos vecinos de Yarumal, Campamento, Angostura, Valdivia, Puerto Valdivia, Santa Rosa, en fin. Y corregimientos o veredas cercanos. De pronto se sepa algo de Jesús. Jesús Muñoz Casa se llama, 88 años. Si alguien sabe algo. Por aquí hay una línea telefónica, don Luis. Aprovechamos entonces y la podemos compartir. Si saben de don Jesús Muñoz, la línea telefónica es 310-372-2829. 310-372-2829, por favor, se comunican con su familia. Deben estar muy, muy preocupados. Don Luis, es que de verdad, pues, una persona mayor, 88 años, ¿cuánto cuidado requiere? Y sobre todo, pues, la angustia que deben tener por nosotros. Él es muy vital y muy fuerte, pero tiene ese problema, que se le olvida todo. Se apropia de las cosas que no son de él. Es muy risueño. Por todo se ríe. Bueno, ojalá pudiera darse con el hombre porque la familia está confundida. Pues, a propósito del tema. Por supuesto. Claro. Bien, entonces... Oiga, pero usted, ¿cómo así va a pasar de largo? Yo sé que el tema es el Alzheimer, pero lo que le he estado diciendo en los últimos días. Usted sabe que no podemos seguir con el programa si no arrancamos con esa sección que los televidentes están esperando todos los días, hombre, don Luis, las efemérides. Está bien. Poquito porque es bendito. Poquito, poquito. Hágale, pues, vamos rapidito. Muy bien, hombre, mire. Hoy es Día Internacional del Vegetarianismo. Sí, señor. Y es Día Internacional de las Personas de Edad. Sí, señor. Bien, hoy, 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 esta mañana temprano falleció Charles Arsnavour a los 94 años de edad. Un cantante de los más representativos no solo de Francia y no de toda Europa. Sí, señor. Para muchos es el gran cantante del siglo XX francés. Y comparado con otros, como en Estados Unidos, de otros países, era amigo personal, fue amigo personal de Edith Piaf, falleció esta mañana. Nació en 1924, el 22 de mayo. Y usted sabe que muchas de sus canciones, de sus letras, eran utilizadas en las clases de francés para enseñar francés. Claro. Y muchos nos enamoramos perdidamente, gracias a las canciones de Charles Arsnavour, el francinatra europeo, dicen algunos, ¿no? Bohemia, la Bohemia, Venecia sin ti, bueno, tantas, ¿no? Bien, mire, 1880, el primero de octubre en Estados Unidos, Thomas Edison fundó la primera compañía eléctrica del mundo. Venga, y usted me deja, yo le hago ahí la votación, es que me llamó mucho la atención. Eso fue en el 80, pero dos años antes, aquí fue una fusión en 1880, porque fue la fusión de la Edison Electric Light Company, la fusión con la empresa que era la competencia, que era la Thompson Houston Company. Son dos nombres raros, pues, que aquí no nos vamos a perder. Lo curioso es que se hayan fusionado en ese año, pero dos años antes, él ya había empezado a trabajar, Thomas Alva Edison, en su empresa 1878 Edison Electric Light Company. Gran inventor estadounidense. Y cómo terminan entonces fusionándose las dos en el 80. Muy bien, sí, señor. En 1946, en el juicio de Nuremberg, en el norte de Alemania, ese juicio inició el 20 de noviembre de 1945. Pero entonces, el primero de octubre del 46, fueron sentenciados los líderes del nazismo, doce condenados a muerte y tres a cadena perpetua. En 1949, Mao Zedong, conocido en occidente como Mao Zedong, declaró la República Popular China. En 1958, en Estados Unidos, se inauguró la agencia espacial NASA. Oye, usted sabe... Era el 29 de julio, pero se inauguró de ese año, 1958, pero se inauguró el primero de octubre. O sea, dos, casi tres meses después, uno siempre está preguntando qué significa la NASA. Pues en la traducción es Administración Nacional Aeronáutica del Espacio. Sí, señor. Y las letras es por su nombre en inglés. Sí, señor. N-A-S-A, NASA. Bien, en 1971, en Orlando, en Florida, Estados Unidos, abrió sus puertas Walt Disney World. Nosotros lo conocemos simplemente como Disney World. Desde esa época, pues, toda América Latina ha ido a pasear allá en diciembre. 47 años. Y el fin de mitad de año, sí. Bien, ¿quiénes nacieron? ¿Quiénes nacieron el primero de octubre? Mire, en 1923, Julio Mario Santo Domingo, un empresario industrial colombiano. En cierta época fue conocido y fue tenido como el hombre más rico de Colombia. Él nació en Panamá durante unas vacaciones de los papás de él, pero era colombiano. Oiga, y usted sabe que a los días también vamos a conmemorar también su muerte, el 7 de octubre. O sea, nació primero de octubre, murió 7 de octubre, seis días después, 87 años después. Siempre nos han dicho que nos cuidemos el día del cumpleaños porque se cierran ciclos y mucha gente ha muerto o en el cumpleaños o cerquita, ¿no? Siempre, bueno. Yo le creo a usted porque usted sabe mucho de eso. Y yo le creo a usted porque usted sabe mucho de eso, don Luis. En 1924, el primero de octubre, nació Jimmy Carter, que fue presidente de Estados Unidos en 1977 a 1981. Y fue premio Nobel de la Paz en 2002. Y digamos, ah, bueno, en 1935 nació Julio Jaramillo. ¿Les suena? Cantante ecuatoriano muy popular del bolero, de la historia del bolero en América Latina. En 2013 falleció Giuliano Gemma. Giuliano Gemma fue un actor italiano muy conocido porque interpretó durante mucho tiempo en muchas películas del oeste a uno de estos héroes, Ringo. El otro era Jango. Entonces, nos encantaban las películas a las personas de mi edad de Ringo y Jango. Y Ringo siempre fue Giuliano Gemma. Jango era franconero. Pues me vengo a desayunar aquí, como dicen, ya sé cuál es. Ah. Ya sé cuál es. Y creo que ya muchos televidentes también quedaron con el contexto, Luis. Sí, señor. Muy, muy amañados quedamos con sus efemérides. Ahí tienen, señores. Bueno, muchas gracias, Luis. Entonces, ¿qué tal si arrancamos de una vez a hablar del Alzheimer? Invitamos al doctor Carlos Andrés Tobón. Él es médico y doctor en neurociencias, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, coordinador del grupo Neuropsicología y Conducta, investigador del grupo de neurociencias de Antioquia, subinvestigador del Alzheimer Prevention del Instituto Colombia, de la Iniciativa Colombia. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias por venir, hombre. Un gusto estar por acá también. Para hablar de la enfermedad de Alzheimer, pues ahora se habla mucho de ella por, pues en particular entre nosotros, por la cercanía con uno de esos focos que ustedes han identificado en Colombia, como propios pues de, o endémicos de esta enfermedad. ¿Qué es el Alzheimer, hombre? ¿Es realmente una enfermedad? ¿O qué? ¿O es distinto a la que llamamos demencia senil? Bueno. Bueno, la enfermedad de Alzheimer, como lo decías, hace parte del grupo de las demencias, ¿cierto? Cuando hablamos de demencia, no solo es un tipo de demencia, sino que hay múltiples tipos de demencia. Ahora, ¿no toda demencia es locura o sí? No, no, no toda demencia es locura. Realmente hablamos de demencia cuando hablamos de alteraciones cognitivas. Las funciones cognitivas son, por ejemplo, la memoria, el lenguaje, la atención, el poder concentrarse en las cosas, el hablar y el escuchar. Cuando se empiezan a perder estas funciones cognitivas, cuando empiezan a alterarse y empiezan a tener un impacto en las cosas que hacemos en la vida cotidiana, en nuestra vida diaria, es que podemos hablar de una demencia, ¿cierto? Cada una de las demencias va a depender del tipo de alteración cognitiva que se afecte. En este caso, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, lo que más se afecta, lo primero que se empieza a afectar y tiene un mayor impacto sobre la funcionalidad de los pacientes es la memoria y por eso la conocemos como la enfermedad del olvido o su principal síntoma es las pérdidas de memoria. La persona se olvida lo que está haciendo y lo que tiene que hacer y ya no puede hacer su vida cotidiana tan normalmente porque olvida las cosas que tiene que hacer. Entonces, es una enfermedad en donde la memoria, y sobre todo algo que llamamos la memoria episodica o el recordar las cosas recientes, es lo que se empieza a perder. Muchas veces con los ancianos dicen, no, es que él no debe tener Alzheimer, sino que él se está haciendo porque no se acuerda que acabó de desayunar, pero describe perfectamente lo que hizo en el cumpleaños, en el bautizo, en la primera comunión. Realmente, una de las características de la enfermedad es que la información que se empieza a perder es la información reciente, lo nuevo. La capacidad que se empieza a perder es esa posibilidad de almacenar nuestro día a día almacenar las cosas que nos van a pasar. O sea, se le olvida lo que hizo ayer, pero recuerda cuando entró a la escuela. Claro, y puede recordar las historias y los detalles y los compañeros. Toda esa información la tiene clara, pero no se acuerda lo que acaba de hacer o lo que acaba de decir. Bueno, señores, un momentico, pongámosle orden aquí a esta sala literal. Miren, ya casi nos vamos a ir a mensajes institucionales, pero entonces vamos a dejar mil tareas pendientes de una vez. Primero a ustedes, televidentes, que nos llaman, tienen una línea telefónica, 268-6033, 268-6033, ahí la están viendo en la pantalla, entonces vayan llamando para que los podamos recibir aquí y le pregunten a nuestro especialista después de los mensajes institucionales. Tenemos más tareas, ¿qué tal si ahorita hablamos de cómo se dan las investigaciones que hacen ustedes dentro del grupo de investigación de la Universidad de Antioquia? Pero también los perfiles. Muchos televidentes dirán, ¿será que es que yo también puedo ser un paciente potencial de Alzheimer? Entonces hay mucho de qué hablar. Y otra tarea que se le voy a dejar a don Luis, estamos parigüeleando muy tardecito y ya necesitamos café. Para el siguiente bloque, cafecito, ¿qué? Y brindamos con café. Ustedes no se muevan de sus televisores. Y ya seguimos parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. La enfermedad de Alzheimer, ese es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Invitados todos ustedes a que participen, pregunten, porque es una enfermedad que genera muchas preguntas y uno no sabe realmente cómo identificarla. Hay personas cercanas a que uno a veces puede sospechar, qué sé yo. Enfermedad de Alzheimer, tema esta tarde de conversación aquí en Parigüeleando con vos. Hay llamadas, señor Andrés, usted tome la llamada. ¿Usted desea tinto, doctor? Tintico. ¿Qué tal? Muy bien, me gustó ese negocio. Háganle. Yo recibo la llamada y usted recibe el café. ¿Y usted prepara el café? Buen negocio. Vamos entonces, por favor, a recibir esa llamada de Isabel Pérez desde Itagüí. Isabel, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Hola, muy buenas tardes. ¿Usted cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. ¿Con qué nos está acompañando? Nosotros ya vamos aquí por el primer cafecito de la tarde. A esta hora no puedo tomar tinto porque me desvelo. Ah, no, no. Nosotros tampoco, pero bueno, imagínese uno aquí echando carreta y sin cafecito, pero con agüita. Ahorita hacemos el brindis, ¿le parece? Claro, claro. Bueno, doña Isabel, cuéntenos cuál es la inquietud que quiere saber o que nos quiere compartir hoy en Parigüeleando con vos. Ok. Sí, señora. Mi mamá sufrió de Alzheimer. Sí, señora. Y en ese hace mil. Sí. Que pienso que son dos cosas distintas, creo pues. Sí, señora. Yo quiero saber si yo también voy a heredar esa misma enfermedad. Yo tengo 57 años. Sí, señora. ¿Qué se puede hacer al respecto para uno no sufrir eso o eso es algo inevitable ya por herencia? Doña Isabel, venga, antes de que nos cuelgue. Además del caso de su mamá, ¿tuvo algún otro antecedente familiar con Alzheimer? La abuela, la mamá de ella. La abuela. Ah, bueno, señora. Muchas gracias por Parigüelear con nosotros. Entonces, aquí le vamos a transmitir su inquietud al doctor. ¿Doña Isabel está ahí? Doña Isabel. Doña Isabel. Ya, ya. Hola, aquí estoy. Sí, señora. ¿Usted recuerda a qué edad murió su abuela? Como de 90. De 90. ¿Y le dio el Alzheimer por ahí a qué edad? Por a los 70 y punta. Y mi mamá murió a los 85, apenas pasé 10 meses. Y empezó temprano también su Alzheimer y su demencia senil. Pero después de los 60. Sí, sí. O sea, ¿nunca les dio Alzheimer antes de los 60? Sí, después. Por ahí cuando se tenía unos 70 y punta de años. Bueno, eso es un dato interesante para que el doctor le conteste, yo creo. Gracias, doña Isabel. Una feliz tarde. Hasta pronto. Bueno, para doña Isabel, lo que mencionaban es muy importante para poder saber si hay una relación genética o no dentro de la enfermedad. La edad es uno de los primeros factores claves. El 95% de los casos de enfermedad de Alzheimer no tienen como una relación genética, no son hereditarios como tal. Solo el 5% hacen parte de esa enfermedad de Alzheimer que es genética como tal. Y de esos, los que se presentan antes de los 65 años son los que mayor prevalencia tienen de poder ser hereditarios como tal. Pero cuando analizamos el caso y vemos que no solo la mamá, sino que también la abuela habían presentado la enfermedad, digamos que aumenta un poquito más el riesgo genético sin ser muy grande este riesgo como tal. Entonces, es muy importante que cuando la enfermedad tiene un inicio temprano, antes de los 60 años que empiezan los síntomas, es que empieza a darse como ese riesgo hereditario. Porque el mismo temor me asiste a mí. Hablábamos del tío que se perdió. Él tiene 88 años, es tío materno. Ahora tiene pues este problema. Y mi abuela, la mamá de él, ella antes de morir, pues sufrió también Alzheimer. Pero le dio a los, después de los 80, lo mismo a este tío mío Jesús. Entonces, uno tiende a pensar, ¿será que pronto me puede pasar a mí o a mis hermanos o qué? Todos los tíos pasaron ya de los 60 y ninguno otro tiene esto. Digamos que en esos casos puede aumentar un poco más el riesgo de presentar la enfermedad, pero no hablamos de que sea una enfermedad hereditaria como tal en esos casos. Cuando ya se empiezan a presentar mayor número de miembros en las familias, cuando es la abuela y cuando son varios tíos o cuando es el papá, digamos que ahí sí aumenta un poco más el riesgo de que pueda ser hereditaria. Venga, pero ¿cómo sabe uno que una persona tiene realmente Alzheimer y no otra cosa? Bueno, una de las cosas características es, dentro de la evaluación vemos que hay unas quejas de memoria, pero hay unas características puntuales de esas quejas de memoria porque la gente se preocupa mucho. Para mí se me olvidan las llaves o si deje el fogón prendido. Digamos que cuando es una queja de memoria que uno ve que va progresando. Es una de las primeras características con la enfermedad, que es una alteración que va progresando. A mí se me olvidaba hoy una cosa, la otra semana ya son dos, los otros meses. Veo que cada vez se me va olvidando más. Ese es uno de los primeros signos de alarma. El segundo signo de alarma es que eso empieza a tener un impacto sobre lo que yo hago en mi vida diaria. Venga, yo hacía, se me olvida la arepa, pero me acordaba antes de que se quemara. Ya veo que después se me empieza a olvidar y ni siquiera me acordaba que estaba haciendo arepa o que lo estaba calentando y ya es el olor el que me dice algo se está quemando en la cocina. Entonces, ahí vamos cambiando y vemos que es una enfermedad o son unos síntomas que van progresando y que empiezan a afectar la vida diaria. Cuando empiezan a afectar la vida diaria y hacemos una evaluación, empezamos a mirar que eso no sea más por algo atencional. Es diferente si yo pongo la arepa y me pongo a ver el programa, ¿cierto? Y se me olvidó porque estaba muy interesante y se me olvidó la arepa. Ah, si yo estoy ahí pendiente, fui a hacer algo, no me entretuve, sino que se me olvidó por completo que estaba cocinando. Entonces, son diferencias sutiles. A veces el tener mala memoria de joven no predispone a desarrollar la enfermedad. Es el hecho de que se vaya perdiendo poco a poco. ¿Otra llamada, don Andrés? Bueno, por esto le voy a pedir un favor. Ya vamos a recibir la otra llamada, don Luis, pero yo quiero que hagamos una claridad después de recibir esta llamada de, ya le vamos a decir de quién, de Anastasia Rojas de Belén. Sí, porque, doctor Tobón, es que ustedes ahorita nos dejaron con una inquietud cuando recibimos la llamada anterior. ¿Por qué es tan relevante, y déjela ahí apuntadita, por qué es tan relevante el hecho de saber si el Alzheimer se presentó después de los 60 años? Ahorita hablamos de eso, ¿le parece? Sí, claro. Sí, bueno. Y vamos con la llamada, entonces. En Belén, Anastasia Rojas, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alirio, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Ay, muy contenta de que me entró la llamada por primera vez. Qué bueno, doña Anastasia, qué bueno. Quería que el doctor me dijera más sobre la pérdida de las funciones cognitivas, que enfatizar un poquito más en las otras funciones. Sé que ha estado hablando de la memoria, de las cosas que se olvidan, lo que uno hace, de la memoria episodica, y me gustaría que él hablara más de las otras funciones. Y, Luis Alirio, le tengo una preguntita. Sí. He visto, puede ser, en el programa que usted hace unas efemérides, y también lo escuchaba en la emisora, y yo quería preguntarle, ¿usted cómo las elabora? ¿Usted consulta, lee en el periódico, en libros? Quería preguntarle, muy interesante, sus efemérides. Doña Anastasia, usted sabe que ya todo está en Internet, ahí busca uno en diferentes fuentes, porque a veces hay equivocaciones y repeticiones. Pero, digamos que Google y la enciclopedia Wikipedia nos permite entrar para saber esto. Y aparecen en un orden muy especial, pues que difícilmente otros podrán tenerlo sin esa ayuda. Doña Anastasia, y sabe qué, y perdóneme que me meta aquí en la conversación, pero es que el hombre también es muy modesto. Además de todo, usted sabe que él es muy juicioso, que él es muy estudioso, y él conoce muchas cosas, como dirían las mamás, él es muy preparado. Mejor dicho, usted no disimula, Luis, que usted también sabe mucho de eso. No, pero valga la ocasión, y muchas gracias, doña Anastasia, para darle crédito a Wikipedia, porque yo saco mucha información de ahí, realmente. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Anastasia. Doña Anastasia, es muy interesante la pregunta. Cuando hablamos de las funciones cognitivas, hablamos de cómo nuestro cerebro se relaciona con el medio externo. Una de las primeras formas como nos relacionamos es la atención, que es uno de los primeros dominios cognitivos. Ese es el que nos permite seleccionar la información que nos interesa de todo el entorno externo. Entonces, cuando uno está en una reunión, o el hecho de que uno se centre solo en una persona, en un detalle, es lo que llamamos la atención. Ese puede ser, digamos, que la puerta de entrada a los dominios cognitivos. La memoria, que es el que todos conocemos, está el lenguaje, la capacidad de hablar, la capacidad de poder nombrar las palabras, que es lo que llamamos denominación, también hace parte de esos dominios cognitivos. Y a veces la gente confunde mucho eso con memoria. A las personas se les olvida, por ejemplo, los nombres de las personas y dicen, es que él tiene un problema de memoria, pero quizás lo que tenemos es un problema de denominación, de la capacidad de poder nombrar los objetos. Que le pasa a uno mucho, pásame el cosampirulo ese, el dónde está el agua, el qué sirve. Y no llegamos a esa palabra que es vaso, y ahí estamos hablando de un problema de denominación, que es más del dominio cognitivo del lenguaje, que directamente de la memoria. Hay otro que es la función ejecutiva, y ese es el que nos permite, por ejemplo, planear las secciones, organizar, el saber que yo para llegar al trabajo me demoro media hora, entonces que tengo que salir mínimo con media hora de tiempo, ¿cierto? Pero todas esas personas que saben que se demoran media hora y salen faltando 15, digamos que hay una especie de alteración en lo que es la función ejecutiva, en esa capacidad de planear, de programar, de hacer juicios. Y ya lo otro es la parte del comportamiento, lo que es ser capaz de inhibir el comportamiento, ser capaz de comportarse acorde a una situación que es otro de los dominios cognitivos, que también hace parte de la función ejecutiva. Y entre esos hay como otros, pero digamos que esos son como los más grandes y globales. Es muy común uno decir, ve, cosiacame eso, cosampirámela. Pues estaba pensando también en lo mismo. Sí, sí, sí. Pues son olvidos momentáneos que no son para alarmarse uno, pues. No, 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 realmente es lo que decimos. Nuestro cerebro incluso está más programado para olvidar que para memorizar cosas. Es más lo que nosotros olvidamos en la vida diaria que lo que memorizamos. Entonces, realmente los olvidos, y a veces ni siquiera son olvidos, son cosas que uno no presta atención. Yo llegué a la casa cansado, puse las llaves sobre el mesón, me fui a hacer otra cosa y después, ¿dónde fue que dejé las llaves? Pero uno vuelve al mesón, ve la llave, eso es algo atencional. Diferente si yo puse las llaves, no sé en dónde, volví acá, mire, y no sé qué estoy haciendo. Como la que me pasó a mí, que yo que hice el paraguas, yo estaba en un supermercado y yo no veía el paraguas. Y búsquelo y búsquelo, y lo tenía aquí colgado. Ah, no, don Luis, no, 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 espérate un momento, yo creo que eso ya es tema de estudio del siguiente segmento. Pero vea, por aquí ya nos están llamando al orden y mientras nosotros descubrimos que lo que tiene don Luis, ustedes se quedan ahí un momentico que ya seguimos parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos de salud sobre la enfermedad del Alzheimer. Recuerden, tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que aprovechen a nuestro especialista. Él es Carlos Andrés Tobón, médico y doctor en neurociencias. Y precisamente tenemos llamada desde Yarumal. Franci, Elena Casas, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Franci. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Franci, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Yo le voy a pedir un favor que esta llamada sea, se la voy a transmitir aquí a don Luis Alirio porque usted también es de esa zona, don Luis, entonces creo que tiene mucho que conversar por aquí, ¿le parece? Inclusive, Franci, podría ser hasta prima o no más. Franci, buenas tardes. Buenas tardes, Alirio, no sé, de pronto. De pronto, de pronto. A ver, adelante su inquietud. Mi pregunta, lo que pasa es que últimamente estoy preocupada porque yo voy a hacer una recarga y se me está olvidando mucho el último número del celular. O me voy para la tienda y se me olvida si es que voy. Tengo 44 años. ¿Se le olvida qué fecha es? No, la fecha no, pero se me olvida, primero voy a hacer una recarga y se me olvida el último número, pero me quedo patinando en el último número. O voy para la tienda a comprar alguna cosa y se me está olvidando que es que hoy tengo que hacer un poquito de memoria. ¿Qué fue que vine a la tienda? ¿Qué fue que vine? Me está pasando, me está sucediendo mucho, entonces me tiene como un poquito preocupada. Muy bien. Franci, Elena Casas, de Yarumal. Doctor Carlos. Bueno, lo que hablábamos ahora un poco, habría que mirar si es algo que es nuevo, o sea, si es algo que le está pasando recientemente o es algo que ya venía desde hace tiempo. Por lo que entendemos es algo más reciente que le está pasando ahora y que veo que va avanzando un poquito, ¿cierto? Antes era solo con el número, ya parece que también le da dificultad un poco el mandado, entonces yo creo que en este caso sí sería importante poder evaluar y poder consultar para poder hacer un examen mayor a profundidad. Porque le ocurre varias veces. Porque le ocurre varias veces y es una queja digamos que no es común que uno se le olvide en las cosas. Hay que mirar también si por estos días no hay como situaciones que puedan afectar la memoria, por ejemplo, un estado de ánimo bajito o algunos episodios importantes en la familia que hayan generado una situación de estrés o de ansiedad que también a veces pueden desencadenar ciertos olvidos cuando hay mucho trabajo, cuando no se está durmiendo muy bien, pueden generar esos factores, pero de no ser así sí es importante evaluar. Vamos a hablar de investigaciones y todo lo que han avanzado que es muy importante, pero déjeme preguntar esto, ¿cuál es la diferencia entre la enfermedad de Alzheimer y la amnesia? Bueno, digamos que la amnesia como tal es un síntoma en donde yo digo tengo una alteración en la memoria estoy olvidando algunas cosas, uno de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer es la amnesia como tal, ¿cierto? Cuando esa amnesia es progresiva, afecta la vida diaria, es que estamos hablando de un síntoma más característico de enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? A veces pueden haber algo que nosotros llamamos la amnesia retrógrada, que es cuando no se olvidan las cosas nuevas sino que ocurre todo lo contrario, se olvidan las cosas viejas, cuando yo no me acuerdo de lo que pasó hace mucho tiempo, ahí tenemos un fenómeno de amnesia, pero llamamos de una amnesia retrógrada, es decir, que ocurrió antes o de la información y uno puede llegar a olvidar, escribir, sumar, multiplicar, uno puede olvidar. Claro, todos esos son procesos mentales que se pueden perder o se pueden alterar, con el progreso de la enfermedad de Alzheimer, digamos que la memoria es lo más llamativo pero va avanzando y se van alterando otras funciones cognitivas, dentro de esas puede estar el cálculo, puede estar el lenguaje, un poco las que mencionábamos ahorita, incluso el comportamiento, incluso dentro de los trabajos de investigación que hemos hecho en el grupo, que se ha hecho todo este seguimiento a estas familias con enfermedad de Alzheimer que tienen una mutación identificada, se han visto que hay muchos digamos matices de presentación de la enfermedad, a veces hay alteraciones donde no sólo empiezan con la memoria sino con alteraciones del lenguaje o alteraciones del comportamiento que después llevan a que se pierda la memoria, es parte como de eso que llamamos del espectro hoy en día que se conoce de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Doctor Tobón y don Luis Alirio, mira que aquí ya entramos en el tema de las investigaciones y bien curioso que estemos hablando tanto de algunas subregiones del departamento porque como hicimos contexto incluso con los casos que traía don Luis Alirio mire por ejemplo el caso del Tido la llamada telefónica que tuvimos norte de Antioquia es una de esas subregiones que particularmente requiere atención e investigación el oriente antioqueño también que es lo que sucede con estas poblaciones con estos grupos poblacionales con las familias que habitan precisamente esas subregiones de Antioquia porque están investigando y que es la investigación que usted realiza muy bien ahorita hacíamos la diferencia entre lo que era ese Alzheimer esporádico la enfermedad de Alzheimer esporádica y la genética digamos que esta subregión cobra un interés es porque allí por los trabajos que hizo el grupo desde los años 80 específicamente el doctor Francisco Lopera que es el coordinador del grupo lograron identificar una mutación que lleva a desarrollar la enfermedad de Alzheimer una forma temprana de la enfermedad de Alzheimer que empieza alrededor de los 40 45 años que es muy temprano frente a la otra después de los 60 y esta enfermedad digamos que esta mutación uno de los focos poblacionales fue en el norte de Antioquia allí se empezó a hacer la caracterización en todo el departamento se han identificado ya más de 25 familias dentro de estas 25 familias hay más de 6 mil miembros que se saben que vienen de un tronco común se estima que en esta población alrededor del 20 perdóneme un momentico y me disculpa que lo interrumpa si usted aquí ya utilizó dos términos entonces la idea es que para que se los pongamos un poquito más fácil a los televidentes ya habló varias veces de mutación y que vienen de un tronco común entonces para que les desglosemos un poquitico más a los televidentes de Parigual claro que sí hablamos de una mutación en un gen es simplemente que hubo un cambio el genoma es como un código de letras que es lo que define qué es lo que nosotros vamos a hacer o cómo nos vamos a comportar en un gen específico hay una mutación hay un cambio de una letra que hace que se empiecen a acumular en el cerebro una especie como de basuras que llamamos basuras proteicas o se empieza a acumular como esta basurita y eso lleva a que se mueran las neuronas en estas personas que tienen esa mutación o ese cambio en su estructura genética lo que pasa es que esa basurita se acumula mucho más rápido y hace que las neuronas se mueran más rápido por eso es que se presenta esta enfermedad más temprano las mutaciones es lo que nosotros llamamos los genes es lo que se transmite hereditariamente entonces por eso hablamos de que en estas familias específicamente la enfermedad si tiene un factor hereditario perfecto ahí quedó más claro vamos al departamento del Huila Esaú Quintero buenas tardes bienvenido si muy buenas tardes que bueno que nos llame de por allá hombre Esaú adelante su inquietud si muy buenas tardes bueno mi inquietud es la siguiente mi papá tiene 82 años y en esta semana comenzó a presentar el problema de que ya no reconoce los hijos tiene problemas con la esposa que tampoco la reconoce y pues apenas se le se posita con el neurólogo mi pregunta más que todo es para ver qué cuidados debe tener la persona que convive con ellos cierto también tengo el caso de mi suegra que tiene 76 años y según el neurólogo dice que tiene ya está en la etapa en la etapa cuarta entonces quisiera saber cuáles son las etapas que tiene el Alzheimer o sea qué etapa llega el Alzheimer y si es controlable y qué medicamentos se deben utilizar para para poder tratar esta enfermedad muy bien Esaú Quintero en el Huila muchas gracias por estar pariweleando con vos doctor Andrés muy bien bueno con respecto a los digamos las etapas de la enfermedad se clasifica específicamente con el grado de afectación de la vida diaria y eso es lo que nos va a dar como las pautas de saber qué cuidados tenemos que tener con estos pacientes digamos que tenemos el estadio de demencia leve donde ya hay una afectación de la vida diaria el paciente puede ser todavía independiente para las funciones diarias para comer para vestirse debe retener cierta supervisión por lo que decíamos ahora si no se logra ubicar bien en los lugares en los diferentes espacios pues tenemos el riesgo de que se pueda perder o extraviar entonces ahí debe ser una persona que debe estar constantemente acompañado uno siempre busca darle al paciente la mayor independencia posible pero estar supervisando para evitar cualquier alteración o lesión que pueda tener luego tenemos una enfermedad de Alzheimer moderada en la enfermedad de Alzheimer moderada ya hay una mayor afectación de la vida diaria la persona ya tiene un mayor compromiso de sus funciones diarias incluso debe a veces ayudársele con la comida con el vestuario puede que no sepa abotonarse adecuadamente y ya tenemos una enfermedad grave donde ya hay una dependencia total de estos pacientes tenemos que tener en cuenta que desde que se da ese diagnóstico de demencia las personas deben tener una constante supervisión de todas sus actividades para poder evitar alguna alteración con respecto a la parte de medicamentos actualmente solo se tienen medicamentos sintomáticos son medicamentos más orientados a retrasar un poco o a controlar algunos de los síntomas relacionados con la enfermedad pero no son medicamentos que prevengan o que eviten el desarrollo de la enfermedad o que curen realmente no tenemos alguna cura hay algunos tratamientos que están en fase de investigación más orientados a retrasar un poco el inicio de los síntomas o a poder enlentecer un poco la progresión de la enfermedad pero todavía no hay medicamentos orientados hacia la cura de hecho los estudios que estamos haciendo actualmente en el grupo estamos probando un medicamento que lo que se espera es eso poder retrasar el inicio de la enfermedad es como los objetivos faltan muchos temas todavía y vamos a un corte de mensajes pero para que no dejemos olvidar una que tengo aquí desde el principio y es hombre uno se muere de alma se puede morir de Alzheimer es decir que eso sería como morirse de olvido es decir o el Alzheimer causa cosas que lo llevan a uno a la muerte por ejemplo a uno se le olvida que cierta vaina es veneno y usted la toma digamos que si son más si lleva los síntomas asociados son los que llevan a la muerte por ejemplo hay cambios en todos los mecanismos que permiten la deglución entonces los pacientes ya no pueden hacer el proceso de deglutorio normal casi que podríamos decir como que se les olvida el proceso de masticación y de tragar la comida pueden presentarse fenómenos de broncoaspiración o por neumonías o procesos infecciosos asociados que son generalmente los que llevan a la muerte como tal vea mientras usted reacciona frente a la pregunta porque lo veo muy preocupado don Luis tranquilo que aquí vamos a resolver más todas estas inquietudes que tenemos nos vamos a ir a unos mensajes institucionales recuerden una línea telefónica que se las vamos a dejar abierta de una vez 268-6033 268-6033 y en un minutico seguimos aquí en Parigüeleando con vos estás viendo Parigüeleando con vos enfermedad de Alzheimer ese es nuestro tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos y tenemos llamada don Andrés sí señor Claudia Londoño del Trianón en Envigado muy buenas tardes Claudia Parigüeleando con vos hola muchas gracias por los temas no a usted muchas gracias se ve que nos sigue le gusta el programa sí me gusta mucho lo veo todos los días muy bueno que Parigüele con nosotros vea por eso aquí le brindamos con cafecito usted nos está acompañando también con algo que está tomando ya tomó el algo que tomó no no todavía no fruta ah bueno eso sirve sirve hasta ahora adelante Claudia cuéntenos muchas gracias yo quería preguntarle al invitado si tiene algo que ver con que yo he conversado varias veces con mi hermana de temas desde que éramos niñas o a través de la vida de las dos y ella no se acuerda en cambio yo me acuerdo palpable entonces me da miedo porque mencionan que el Alzheimer muchas veces las personas no acuerdan sino de lo que pasó antes de lo que pasó hoy no se acuerdan o de lo que pasó ayer no se acuerda en cambio del pasado sí y quería saber que tiene que ver la depresión mayor con el Alzheimer muchas gracias doña Claudia una pregunta así suelta de cuántos años se puede saber de su hermana ella tiene 59 yo 57 bueno señora muchas gracias un abrazo muy fuerte de parte de Puebloleando con vos gracias doña Claudia de pronto pues para ayudar a la respuesta valga decir que también existe aquello de la memoria selectiva ¿no? porque uno recuerda cosas muy específicas casi que las puede retratar y hay otras que le olvidaron a uno y claro y es muy importante lo que hablábamos ahorita nosotros normalmente tendemos a olvidar las cosas o sea lo raro es que nos acordemos digamos que ahí también entra mucho el factor de lo interesante que puede ser el tema la motivación que tengamos en ese momento para poder saber poder guardar esa información y acordarnos entonces también hay que ser un poco cuidadoso con el tema de los olvidos porque tendemos a sobrevalorar los olvidos a veces y a pensar que cualquier cosita y sobre todo por este mes cuando hablamos tanto de Alzheimer la gente cualquier olvidito dice no ya me empezó la enfermedad ya me estoy enfermando entonces también regular un poco eso los olvidos son normales nuestro cerebro es normal que olvide y a veces yo me puedo acordar más de un tema y otra persona acordarse más de otro sin que sea algo que sea directamente patológico si hay algo que tenga que ver con enfermedad que suceda de manera contraria a lo del Alzheimer es que estoy pensando en un relato en uno de los cuentos más famosos de Jorge Luis Borges que llama Funes el memorioso y Funes todo lo recuerda si Funes se lee un libro él recuerda cuántas veces está la palabra casa por ejemplo en ese libro y en qué página dice qué cosa o sea eso también lo enloquece a uno claro es otro proceso cerebral es un exceso de información la que va a tener el cerebro ahí de hecho hay muchos estudios en estos momentos en el mundo donde se centra en lo contrario bueno miremos todas esas familias que por el contrario tienen es muy buena memoria a ver qué es lo que hay ahí compararlo con qué es lo que pasa con los pacientes con enfermedad de Alzheimer a ver si ahí podemos encontrar tips o cositas para poder tratar la enfermedad otro factor importante que mencionaba la señora con respecto a la depresión es muy importante cuando se tiene un episodio depresivo cuando hay síntomas bajitos de ánimo y demás la memoria se puede afectar la memoria puede alterarse y es como un juego vicioso a veces de no sabemos qué fue los pacientes con enfermedad de Alzheimer sobre todo cuando empiezan a notar sus olvidos pueden desencadenar episodios depresivos que empeoran el cuadro clínico y ahí es muy importante por eso hacer una valoración y poder saber muy bien porque esa depresión sí la podemos tratar y con eso darle una mejor calidad de vida a ese paciente Doctor Tobón nos hemos referido mucho a los pacientes como tal a las personas cercanas pero especialmente dentro de estas personas también están los cuidadores quienes tienen también una responsabilidad grande ese apoyo esa compañía para sobrellevar la enfermedad y que a ellos las queja bastante hablemos de los cuidadores y también de programas que se están haciendo para mejorar de pronto esas condiciones de los cuidadores para ser mejores cuidadores claro que sí digamos que el tema crítico con los pacientes con enfermedad de Alzheimer es los cuidados y ahí ese grupo familiar o la persona que actúe como cuidador es fundamental para poder garantizar una mejor calidad de vida de esos pacientes ¿se recomienda que sea familiar? pues en general familiar o alguien que por lo menos tenga un digamos un afecto un cariño hacia ese paciente se ha visto que mejora mucho más el trato aunque hay personas que sin ser familiares tienen ese don de poder cuidarlos incluso hay un algo que llamamos el síndrome del cuidador porque el grado de estrés que tienen esas personas es muy alto y a veces la familia siempre decimos bueno mi papá está con la enfermedad mi tía que es la que está soltera o la que es viuda se va a encargar de cuidar pero no recordamos que hay que estarla apoyando constantemente que el estar pendiente de una persona todo el día también genera fenómenos de depresión de ansiedad puede generar alteraciones físicas que es muy importante cuidarlos y en eso el grupo de neurociencias incluso tenemos un grupo de talleres de trabajos con los cuidadores también el parque de la vida a través de la facultad de medicina tiene otros programas de cuidadores donde lo que se busca es darle las herramientas a estas personas para que puedan tener un buen cuidado de su paciente pero sobre todo cuidarse ellos para poderle brindar una mejor atención a ese paciente ese es cuidarme cuidarte para que de pronto se van a averiguar pues cuando tengan la información ahí las líneas telefónicas sepan por qué preguntar cuidarme cuidarte sí y en la línea 219-6664 que es la línea del grupo de neurociencias también les pueden dar información sobre los talleres sobre los cursos y demás actividades que realiza el curso a veces muchos problemas que pueden ocurrir con las personas con enfermedad de Alzheimer no es porque le falta el cuidador sino porque al cuidador lo dejan solo muchas veces se presenta ese eso al cuidador lo dejan solo lo dejan con todo el trabajo y no entienden que a veces el cuidador también necesita descansar necesita estar pendiente de una persona ellos tienen alteraciones en el sueño de ánimo entonces también hay que apoyarlo y parte del cuidado del paciente es que ese cuidador tenga una buena red de apoyo y de soporte para el cuidado del paciente Luis se quedó pensativo no pues ya estamos llegando al final hombre digamos que en qué podemos resumir como lo que hemos hablado sobre esta enfermedad de pronto diría yo como qué tener en cuenta tanto para saber o tener indicios de que existe este problema en alguien cercano a la familia y qué hacer cierto y cómo llevar el asunto del cuidador yo creo que es muy importante los truquitos que mencionábamos ahorita cierto cuando estamos viendo problemas de olvido en algún familiar estar muy pendiente para ver si esto es algo frecuente si es algo que va progresando que va aumentando y si es algo que lo está afectando en las cosas que él hace de la vida diaria en ese comportarse en ese relacionarse ver mirar qué tanto está afectando cuando identificamos esto generalmente es mejor poder consultar cada vez más los médicos conocen más sobre este tema y pueden dar una orientación más fácil sobre esto a veces no se requiere directamente el neurólogo pero sí el médico general que pueda evaluar un poco mejor y en los casos que es necesario la ayuda desde neuropsicología las evaluaciones neuropsicológicas nos pueden dar un muy buen panorama sobre cómo están esas funciones cognitivas en ese paciente y qué podemos hacer si hay otros factores como depresión ansiedad que los puedan estar desencadenando o si ya estamos realmente ante un cuadro y una última cosa es verdad que hacer crucigramas jugar ajedrez armar el cubo de rubik todo ese tipo de cosas ayuda a prevenir realmente no hasta ahora sabemos que para prevenir es comer sano y sobre todo el ejercicio desde joven la actividad física oxigenar el cerebro entonces si usted se quiere ir armando el cubo rubik trotando unas 20 cuadritas va a ser mucho más efectivo o sea que Luis ese librito que conseguimos ese no fue o sea desechado por ese lado más bien mañana nos levantamos bien juicios a hacer el ejercicio ¿le parece? muy bien doctor Carlos Andrés Tobón muchas gracias hombre por ayudarnos a entender mejor el problema del Alzheimer que está tan presente en Antioquia sobre todo en el norte y vuelva hombre claro por acá muchas gracias a ustedes por ayudar a difundir esta información y ustedes también vuelvan mañana a las 4 de la tarde todos los días 4 de la tarde para ir hueleando con vos con repetición al día siguiente a las 10 de la mañana por hoy nos despedimos Don Luis como todo lo bueno poquito pero entonces ya saben que aquí nos encontraremos siempre para que hablemos de todos los temas que le atañen a nuestra ciudad de salud salud mental jurídicos siempre para ir hueleando con vos por Telemedellín siempre con vos enfermero a la jornada con vos yo inf G